Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy Cristian Martín Torres Núñez, profesor del curso Gestión Logística. ¿Qué es la gestión logística? Entendemos por gestión logística todas aquellas acciones o conocimientos que posee una compañía para captar, acceder o hacer uso de los recursos que son necesarios para hacer posible el desarrollo de la actividad empresarial. ¿Qué busca optimizar el uso de los recursos tomando como referencia tres principios? Productividad, rendimiento e integración. ¿Qué competencias vamos a adquirir con esta asignatura? Vamos a conocer los aspectos claves de la logística entre el proveedor, la empresa y el cliente. Vamos a conocer diversas herramientas y técnicas de logística para optimizar recursos y procesos empresariales. Además, conoceremos indicadores claves para la gestión logística. Y finalmente, aquel conocimiento para equilibrar demanda y suministro, oferta y demanda a lo largo de toda la cadena. Tenemos cuatro unidades hidrácticas. La primera unidad trata sobre generalidades de la logística, introducción a la logística. La segunda unidad sobre gestión de stocks, localización y almacenamiento. Y la unidad tres sobre transporte y distribución. Asimismo, tenemos una unidad cuatro sobre sistemas de información y logística inversa. Respecto a la unidad uno, que es introducción o generalidades a la logística, tenemos como objetivo brindar conocimientos generales e integrales de los fundamentos y objetivos de los procesos de la cadena de suministro. Tenemos cuatro contenidos principales. Bueno, la introducción a la logística, la diferencia entre logística y cadena de suministro, la subcontratación de los servicios logísticos como un proceso primordial e importante dentro de la logística, el subsistema de aprovisionamiento, que son las compras o más allá de las compras. Tenemos un producto académico que trata sobre un flujograma de todos aquellos puntos claves y estratégicos en una cadena logística. Nuestra unidad dos es sobre gestión de stocks, localización y almacenamiento. Y tiene por objetivo identificar enfoques sobre la gestión de stocks, sobre localización y sobre la gestión de la producción. Tenemos cuatro contenidos importantes. Gestión de stocks, decisiones de localización, gestión y organización de almacenes y gestión de la producción. Cuatro temas que vamos a ver rápidamente en esas dos semanas. Como producto académico, tenemos resolución de casos y ejercicios sobre gestión de inventarios. Nuestra unidad tres es sobre transporte y distribución. Aquí vamos a conocer conceptos sobre distribución física, transporte de mercancías, así como los principales rubros de costos logísticos. Contenido importante, cuatro temas. El subsistema de distribución logística, el transporte y comercio internacional, manipulación de cargas y finalmente costos logísticos. Tendremos como producto académico una matriz de indicadores clave en la gestión logística que desarrollaremos en esas dos semanas. Finalmente, tenemos la unidad cuatro sobre sistemas de información y logística inversa. Aquí conoceremos estrategias y metodologías para gestionar eficazmente la información y la calidad. Introduciremos también el concepto de logística inversa. Cuatro contenidos principales. Sistemas de información, sistemas de calidad, la logística inversa como un nuevo proceso y también riesgos laborales. Y finalmente tendremos pues nuestro examen final teórico práctico. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos un manual autoformativo, tenemos manuales de actividades para cada una de las semanas, las videoclases, los foros y la biblioteca virtual. ¿Cómo obtener un 20? Leamos los materiales, entreguemos las tareas, prestemos atención a las videoclases, participemos en lo posible, seamos profesionales, no copiemos, y diviértanse. Bienvenidos a Gestión Logística.